¿Puedo escuchar los acordes de algo? ¿Ya sacás qué es? ¿Qué obra es? Sí, sí, sí. Yo creo que... Si la conozco... Voy a hacer una prueba, a ver, para... Ay, no, no, qué necesidad. Él se cree pianista, ya quiero que sepa Federico. ¿Qué necesidad? Ya no puedo creer esto. Te pedimos disculpas, Federico, te pedimos disculpas por este momento. Porque yo, esto es lo único que sé hacer al piano, y desde chico quiero saber qué obra es. Y no lo hace. Esto es como que venga Tiger Woods y yo agarre el palo de golf, más o menos. Atención. Te estoy calentando, te estoy calentando. Ay, mirá la cara, mirá la cara. Vijo. Ay, Dios mío, está bravo, ¿no? He escuchado cuatro arpegios y dos acordes. Opa. Que hicieron guiaba-pap. Yo ni sabía que era eso. La verdad que no sabía que eran arpegios. Puede ser una composición inédita. ¿Eh? Puede ser una composición inédita, perfectamente. A ver, toca lo mismo que tocó él. Perdón, 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 porque lo sabe, porque se lo enseñé yo. Lo sabe porque se lo enseñé yo. A mi juego me llamaron. Tremendo, mirá. Yo creo que te sale. Perdón, sí, pero el punto débil de él es el tercer arpegio. El tercer arpegio no te sale tan bien. Me pongo nervioso. Bravo. Bravo. Ahora, ya, papá. Muy bien. Y con una mano. Tocaste tres acordes más que él. Bueno, pero para algo es músico él. Claro. Usted le puede decir a Fidelio que no. Yo, la verdad que te felicito. Muchas gracias. Con relación al piano, tenés oído absoluto vos. ¿Y yo? Puede ser. Vos también. Ay, no, no. Decíle la verdad, porque él se va a seguir creyendo, Federico. No tiene oído absoluto. Tocó la misma tonalidad, con el mismo ritmo, exactamente lo que tocó. Es que la toca todos los días la vida. No, no, no. No, no, no. Hablan de mí, hablan de mí. No, claro, pero él estaba hablando. Ignorálos, Fede. Bueno, hoy me sorprend... Me sorprend... Vos, por supuesto que me sorprendiste, pero él, mucho. Vas a llegar. No, no. Él es un grande. Qué grande. Muchas gracias, Federico. ¿Te gustan todos los ritmos musicales? Mirá, a priori no me niego a ninguno. Los he conocido bastante y de cerca. O sea que... No generalizo. Yo no generalizo ya desde hace muchos años a esta parte. Si vos decís, ¿te gusta la música? No. En general, no. Alguna música sí me gusta. Pero toda la música, así en general, no. ¿Y qué pensás de toda la movida? ¿Te gusta el fútbol? ¿Todo el fútbol? No. Algún fútbol, sí. Un defensor, sí. Es que... No, no, tampoco. A veces... Ni tanto. Federico, ¿pero qué pensás de toda la movida que hay ahora de la cumbia pop? Que todos los jóvenes la están escuchando, la están bailando. Son unos negocios muy buenos. Muy buen comercio. Pero con relación a la música no agregan nada. Yo viví... Fui tres años director de la Sinfónica de Colombia. En Bogotá. Y Bogotá y Colombia es el país de la cumbia. La cumbia es como una especie de tour d'ifel. Claro. Es un monumento como acá es el tango. Y la cumbia sale del minueto. Pero es otro tipo de cumbia, ¿no? La cumbia es eso. Después la cumbia llegó al Valle Nato y ahora Carlos Vives. Carlos Vives quizás es el último continuador de la cumbia. Todo lo que acá popularmente y en Buenos Aires sobre todo... Conocemos como cumbia. Sienten un poquito de sandunga y un poquito de música tropical así. Cumbia, 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 cumbia. Y mezclan el merengue, la plena... Sí, sí, todo. La guaracha, el mambo. Todo eso es cumbia. Y el asunto que sea media terraja, entonces eso es cumbia. Y si tiene una letra realmente zafada, sobre todo un poco irrespetuosa con las señoras... Más cumbia villera es. Eso lo inventaron en la villa. ¿Recordás la letra de una canción que se llamaba... Tejié de la bombacha, tejié de la bombacha, lavátela con shampoo? Pero no decían con shampoo. No, no, no. Decían con CH. Sí, sí, sí. Entonces, eso es la cumbia villera y eso no tiene nada que ver con la cumbia colombiana. La cumbia colombiana es música... Y hay un ciclo de música sinfónica colombiana, asada en la cumbia. Y Vives hace una música desarrollada, bien, muy bien hecha, que es pura cumbia. Sí, venimos a una polémica más reciente, una polémica reciente que es lo que desató ese mensaje que publicó el Fata Delgado cuando le negaron en primera instancia el Teatro Solís. ¿Qué postura tenés con respecto a eso? Yo creo que todas las naciones del mundo, los estados, los países, la sociedad del planeta, tiene lugares sagrados, te diría, solemnes, de alto respeto emblemático, como puede ser en, yo qué sé, la ópera de París, el Covent Garden, el Carnegie Hall, el Colón, el Metropolitan, qué sé yo, la escala de Milán. Y en esos ámbitos se han hecho para mantener, sobre todo, las artes que requieren de un espacio acústico y de una decoración que generalmente es un poco suntuosa por la época en que fueron creados esos teatros, que requieren, están hechos para que toquen orquestas sin amplificación, óperas, sin amplificación, no se puede cantar una ópera con micrófono, de ninguna manera. Hay que tener la escuela y la capacidad para poder llegar al paraíso con la voz humana tal cual es. O sea, conciertos, espectáculos de ballet, espectáculos de las bellas artes, de la música erudita, que tienen la posibilidad de actuar en esos lugares y no en otros. Entonces, realmente se han jerarquizado enormemente, han llegado a un nivel donde muchos artistas dicen yo quiero cantar en el Colón, yo quiero actuar en el Colón. O sea, es como una especie de capricho o de necesidad de crecimiento y de podio alcanzado. Y eso es una cosa un poco equivocada en algunos aspectos, porque hay lugares específicos para ese tipo de espectáculos. Ahora con Antel Arena creo que va a abrir definitivamente un gran escenario para todos esos espectáculos. Está el Conrad de Punta del Este, está el Centro de Espectáculos de Punta del Este. En fin, y no hay por qué querer caprichosamente ingresar a esas salas que son un poco solemnes y un poco cuidadas. Mi hija, que es médico, el año en que yo estaba al frente de la Orquesta Filarmónica de Montevideo y teníamos una comisión que era el director de la Comería Nacional, el director de la Filarmónica, el director de Teatro y el director de Cultura. Discutíamos a ver qué sí y qué no. Y llegamos a la conclusión de que la entrega de los diplomas de la Facultad de Medicina que se hacían en el Teatro Solís para todos los médicos, los hacían pasar al escenario y le daban el diploma, no podía ser ahí. No había ninguna necesidad de que fuera en el Teatro Solís. Teniendo el Paraninfo de la Universidad, teniendo una serie de cosas. Y liquidamos a la Facultad de Medicina en la entrega de los diplomas de médicos. Es más un capricho a veces. Era una cosa así, era una cosa decir. Ahora, Federico, cuando se abre el abanico, ¿no? Porque en este caso lo que pasó es que el FATA dice, han pasado un montón de espectáculos que no son pertenecientes a la esencia del Teatro Solís y a mí, el error es abrir el abanico... Ahí se empezó a aflojar, se empezó a aflojar en algunas cosas sí, algunas cosas no. Y realmente yo me empecé a sentir mal hace tiempo. Porque yo ahí vi a Victorio Gassman, vi a Marcel Marzó, vi a Basiliev bailar la comparsita en ese teatro. Qué sé yo, ahí hicimos, con su meta, cuando vino con la Sinfónica de Israel, nos hicimos muy amigos, hicimos una serie de conciertos. Aznabur estuvo, si querés. Aznabur. Qué sé yo, artistas de así, de un renombre impresionante del mundo. Y entonces... Con estos cambios no se entiende mucho cuál es el criterio de selección. ¿No? El criterio de selección es la calidad. La calidad, la necesidad de que sea en esa sala. Cuando hay otra posibilidad de hacerse en otra sala... ¿Y el género tiene que ver? El género tiene que ver, sí, claro que tiene que ver. Claro, tú vas a, si tú, en el caso del Fata, que hacía música tropical, ibas a poner cinco o seis bafles de cada lado y era una cosa que... A ti te parece que si Oscar de León, que actuó en el Sodre, Oscar de León es un salsero de primera, espectacular, que actuó en el Sodre, fuera a pedir para actuar en el Carnegie Hall, no sé si le dicen que sí. Yo creo que, por supuesto que en el Covent Garden le van a decir que no. O en el Colón de Buenos Aires le van a decir que no. Entonces nosotros acá, porque somos los reyes de la innovación ahora últimamente, abrimos el juego, todo vale, no, yo creo que no. Yo creo que tenemos todavía lugares como la Plaza Independencia, la Catedral Metropolitana, el Salón de los Pasos Perdidos, el Paraninfo de la Universidad de Montevideo, son lugares solemnes. No podemos perder esa magia. Muy bien, muy bien Federico, creo que quedó súper claro. Pero nos quedó para hablar de fútbol, nos quedó para hablar de tenis. Seguís jugando, ¿no? Sí. Vos jugás, ¿no? Ya menos que antes. Bueno, jugamos la semana o la otra. ¡Opa! ¡Opa! Un doble juntos. ¿Un desafío? Un doble juntos. Un doble juntos y ¿a quién tenemos del otro lado de la red? ¿Vos conseguís? Yo elijo. ¡Opa! Yo elijo. Me encantó, me encantó, me gustó, me gustó. Yo elijo, yo elijo. Muy bien, muy bien. Vamos a asegurar que la partitura salga bien. Claro. Más bien, no hay mensaje para compartir con el maestro Federico García. No tiene por qué ser el downtenis tampoco. No, no, no. Donde usted quiera, donde usted quiera. Podemos jugar en otra cancha. No, en una plaza de deporte, tranquilo, donde te quieras. Ahí está. Muy bien, mientras siguen afinando los detalles del partido, vamos a ver los mensajes que están llegando para Federico. Dice, le agradezco su gran amistad y solidaridad a lo largo de toda la vida. Dice, con Raúl Real. La música de los Jotu Glowers, de los Blowers, suena, ¿eh? Buenos días, buen día. ¿Cómo están? Me encanta el invitado. Orgullo Nacional, excelente maestro de la música. Toda mi admiración para él, dice Susana. Un grande García Vigil, dice, los miro todos los días, dice Adelma. Fui alumna de Federico en la escuela universitaria. Nos llevó a conocer al Teatro Colón a un concierto de Celebidache. Nunca olvido su generosidad y grandeza. Como maestro, dice Cintia de Malvin. Puedo ver. Alumnos que se acuerdan de usted. Muy bien, maestro. Gracias por acompañarnos, ¿eh? Bueno, Federico, muchísimas gracias, ¿eh? Un placer, ¿eh? Quiero ver este partido. ¿Cómo cerraría, cómo cerraría la obra? ¿Cómo cerraría la obra? Eh, ya con el revés que le tiré a... Sí, con el revés que le tiré a... ¿Con batuta o sin batuta? Eh, no, no, no. Con raqueta. Con raqueta. Un slice cortado ahí. Listo el pollo. ¿Nos vamos a la pausa? Vamos a la pausa, pero antes vamos a ver qué pasó tremendo.